Música 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 La municipalidad, como siempre, trabajando por el bienestar de los ciudadanos, viendo el trabajo siempre del alcalde, que siempre trabaja por el bienestar de la ciudadanía, y es que a través de las sugerencias y licencias es que estamos concientizando a los dueños de los negocios que por favor el uso de la vía pública, si bien es cierto, todo ciudadano tiene el derecho de ganarse el pan de cada día, pero siempre respetando el libre tránsito, no invadiendo las vías públicas. Es por eso que estamos haciendo una labor de concientización a todos los dueños de negocios que por favor no se extralimiten del límite de su negocio. Se le está haciendo la notificación respectiva, también hemos encontrado que algunos nuevos emprendedores y le estamos diciendo que por favor se le da un plazo de 32 horas mediante una notificación para que se acerquen a regularizar o formalizar su negocio. La mayormente es un negocio de motocicletas, de repuestos, que se ha constatado que si bien es cierto consta con su licencia, pero ya están cambiando de giro, ¿no? Es por eso que le está diciendo que por favor que se dediquen al giro que tiene su licencia. Las licencias tienen 72 horas, en 72 horas para hacer su descargo, porque como toda persona, o todas personas naturales o jurídicas tienen su derecho a su defensa, a hacer su descargo. En base a eso, si persisten, se iniciará el PAS, el proceso administrativo sancionador. ¿Qué consiste ese proceso? Es que se le va a iniciar ya un proceso por incurrir en dichas X o Y faltas, ¿no? Eso tiene un proceso. Una vez que se le inicia el proceso administrativo sancionador, ellos tienen derecho a su descargo, se saca una resolución sugerencial y en base a eso, ¿no? Conforme avance el proceso, porque ellos también tienen derechos, o vayan a apelar, o vayan a pedir una reconciliación de la resolución, bueno, un sinnúmero de situaciones legales que lleva el proceso, ¿no? Tanto el... Y es más, hasta las pistas están prohibiendo el... O sea, está invadiendo bien porque te vi pistas. Claro, dificultando el tránsito vehicular. Claro. Y como detenido un acta preventiva, se le va a sancionar con la 324. Se le va a sancionar, depende de la magnitud y a los fiscalizadores, y se le va a aplicar la sanción, unas multas de unas 4 UIT, esto es lo más mínimo. Entonces, son residencias, se le sanciona, hay un proceso, obviamente que ellos van a alegar que tienen todo su derecho, ¿no? Pero ya se inició, ya la... Ya tienen que estar... Totalmente no lo hacen, ¿no? Claro. Por eso se le dejó previo un acta preventiva. Pero como se dice, no hicieron... Hicieron caso omiso a esa, ¿no? Entonces, por eso que ya viene la sanción en sí. No, 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 no.